Mensaje divino. Desde el cielo le dijeron algo que le salvaría la vida. Osito cariñoso. Son inseparables. Conoceremos la historia de esta amistad extraordinaria. Aquí te lo contamos. ¡A la extremo! Lunes a viernes. Al terminar ventadeando. Por Azteca 1. Masterchef Celebrity. Gran estreno. Viernes 20 de agosto. Por Azteca 1.